Hola muy buenas estamos en otro vídeo de cocina con chari y hoy voy a preparar un bizcocho de calabaza y manzana que lo he hecho a mi manera y está buenísimo de verdad hacerlo de verdad porque es que está para chuparse los dedos y para eso aquí os voy a poner la receta para hacer nuestro bizcocho de calabaza y manzana vamos a utilizar estos ingredientes dos manzanas un kilo de calabaza un sobre de levadura 300 gramos de harina de trigo 200 gramos de azúcar 100 gramos de nueces 100 mililitros de aceite de girasol 5 huevos y una cucharada de canela en polvo lo primero que vamos a hacer es echando los huevos bueno una vez que hemos echado los huevos vamos a echar el azúcar y vamos a batir una vez que ya está bien batido los huevos con el azúcar vamos a echar el aceite y vamos a echar las manzanas una vez que hemos echado las manzanas hemos cogido esta batidora porque con la otra no podíamos batir las manzanas y las estamos triturando bueno una vez que ya está todo triturado vamos a echar ya la calabaza que la calabaza la he tenido yo en el microondas metida la hemos cogido en el microondas la he tenido unas 3 o 4 minutos vamos a coger una cuchara y la vamos a echar y la vamos a triturar también una vez que ya está todo bien triturado vamos a echar la canela y ya por último vamos a echar la harina con la levadura vamos a echar aquí con la harina y la vamos a camisar una vez que hemos echado la harina la vamos echando poquito a poco y vamos moviéndola bueno ya hemos terminado de echar toda la harina y vamos a seguir haciéndola bueno pues ya la tenemos preparada yo he cogido este molde así un cuadradito y le hemos puesto papel vegetal vamos echando aquí toda la masa ya que tenemos nuestro horno precalentando a 180 grados y ahora lo que vamos a hacer es echarle una poca de nuez bueno ya la he echado a la nuez y la vamos a mover para que se quede por dentro así y ya la que nos queda la vamos a poner por encimita y ya lo vamos a meter en el horno como hemos dicho lo teníamos precalentando a 180 grados y lo vamos a dejar sobre unos 40-45 minutos bueno mirad ya lo hemos sacado del horno vamos a dejarlo que se enfríe un poco y lo vamos a desmordar bueno y aquí ya lo tenemos desmordado y lo que he hecho es decorarlo con azúcar glass ahora os voy a partir un trocito para que veáis como ha quedado bueno y aquí ya tenemos el trozo cortado mirad como queda por dentro con las nueces está buenísimo bueno pues este ha sido mi vídeo si os ha gustado por favor de un like, suscribirse a mi canal y meterse en la página de facebook que es cocina con chai, un besito y hasta otro vídeo chau m